Entonces, ese número que yo encontré Aquí lo escribo, miren Aquí lo escribí Un kilogramo es igual a mil gramos ¿Verdad que el mismo escribí? Bueno, si no se fijaron, vamos a retroceder Un kilogramo, mil gramos Un kilogramo, mil gramos Vamos a ver si es cierto Y ahí está, miren Qué casualidad en el mismo círculo que había hecho Quedó, miren Un kilogramo igual a mil gramos Y ahí está, miren ¿Se fijaron? Si lo hubiera hecho un poquito más abajito Queda igualito, vamos a borrarlo Y lo vamos a hacer más pequeñito Vamos a ver si da Vamos a ver No, no se puede Bueno, pero ahí está, ¿verdad? Un kilogramo es igual a mil gramos Entonces, ese es el paso número dos Ahora el paso número tres dice Escribo el dato proporcionado Aquí está el dato proporcionado Cuatro veintiocho punto treinta y cinco Aquí lo escribí, miren, con kilogramos Luego dice que Ya lo escribí Y luego dice que hago una H ancha Hago una H ancha Miren, dice Aquí debe decir H ancha O larga Y trazo una línea para la izquierda Aquí está la línea para la izquierda Y siempre escribo el número uno Debajo del dato proporcionado Este número uno Siempre va a ir ahí Siempre Siempre va a ir ese número ahí Ahora dice el paso número cuatro Ubico las equivalencias Que encontré Tal De tal forma Que la unidad Colocada En la parte superior Se cancele Con la parte Con la unidad colocada En la parte inferior Del factor de conversión Entonces Si kilogramos Lo tenemos arriba Kilogramos va a ir abajo Y como La respuesta La queremos en gramos Miren La queremos en gramos Entonces gramos Lo escribo arriba Y ahora sí Ubico lo que encontré ¿Qué número tengo Al par de la G? Al par de la G Tengo el mil El número mil Entonces escribo El número mil ¿Qué número tengo Al par de KG? Al par de KG ¿Qué número tengo? El uno Entonces escribo El uno ahí Miren Los ubiqué Tal y como dice ahí Pero si un estudiante Me pone aquí Mil Mil KG Será cierto Que KG Tiene mil En lo En lo que encontré Al par de KG Hay un Este es el número mil ¿Hola? Sí A ver Sí Al par de KG Aquí Está mil Está el número mil No ¿Qué número está Al par de KG? Uno 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 Miren Entonces Si usted pone Arriba Pone uno Y abajo Pone mil Está malo Está malo Está mal Mal colocado ¿Por qué? La G La G ¿Qué número tiene A la izquierda En lo que encontré? ¿Qué número tiene? Gramo Siempre se pone El que queremos Encontrar ¿Qué número tiene? ¿Qué número tiene Al par la G? ¿Qué número tiene No sé si es que no me voy a entender Mil A ver ¿En qué paso se confundieron? ¿Hasta dónde iban bien? Cuéntenme O desde el principio No le entendieron No Yo sí le entiendo Bueno Los demás Porque así voy a repetir Porque la lista De la tarea Es bastante grandecita Miren Entonces Díganme ¿En qué parte Se confundieron Para empezar De nuevo? Jessy Litsy Encienda la cámara Por favor Quiero ver A ver si Están en clase Bueno Carolina Yo estoy en clase Licenciado ¿Desde dónde Desde dónde Repito? No Están entendiendo Perfecto No sé Mi compañero Pero no me dicen Nada Ni sí Ni no Ni va bien Al final Al final Yo le entendí A todo Bueno Entonces Mire Iba por aquí Iba por el paso Número 3 Dice Que este dato Que está aquí Lo voy a escribir Dice ahí Mire Que lo escriba Que lo escriba Dice ahí Mire Aquí dice Mire Escribe el dato Proporcionado Haga una H ancha Dice O larga Y trace una línea Hacia la izquierda Y siempre escribe El número 1 Y en este espacio De aquí arriba Y en este espacio De aquí abajo Va a escribir Lo que encontré Lo que encontré Mire Tomando en cuenta Tomando en cuenta Que Si KG Está arriba KG Va a ir abajo Entonces KG Ya lo utilicé Así que G Es la que Va a ir arriba Es la que Va a ir arriba Mire Ahora El siguiente paso Es que voy a ubicar Lo que encontré Ahora Dice KG Entonces Busco aquí KG Aquí está KG Aquí está KG Mire Y qué número Tiene a la izquierda El KG Tiene el número 1 Por eso Escribo aquí 1 Mire Ahora Busco G Qué número Tiene G Al par A su izquierda Pues tiene el número 1000 Por eso aquí Escribí 1000 Por eso 1000 va arriba Y 1 Va abajo Y si usted pone 1 Arriba Y 1000 Abajo Está malo No entendió Ese paso No entendió De ubicar Entonces Le voy a dar Una pista Aquí Para ubicar Pregúntese ¿Quién? ¿Qué número Acompaña A la letra? ¿Qué número Acompaña a la letra? Pregúntese eso Mire Entonces KG ¿Qué número Le acompaña? 1 Aquí está el 1 Mire ¿Qué número Le acompaña En lo que encontré? 1000 Ahí está el 1000 Ahora Dice el siguiente paso Multiplico En línea recta Lo de arriba Y lo de abajo Entonces Multiplico En línea recta Lo de arriba Y lo de abajo Entonces digo 428.35 Por .35 Por 1000 Me da esto 428.350 Y 1 por 1 Me da esto 1 Y luego Y luego dice El siguiente paso El 6 Que divida Esto lo voy a Dividir Por eso está esta línea Aquí miren Para dividir Y esto Entre esto Me da Esta respuesta Y luego dice Le escribo La unidad Que nota Es decir Es decir Es decir K Va arriba Y K Va abajo Son igualitas Y la única Que nota Fue la G Por eso La G Va a ir Aquí Arribita Perdón Aquí al Parte La respuesta Y ahí Tenemos Los 6 Pasos 6 Pasos Sacar Los datos Buscar Este paso Buscar En la tabla El siguiente paso Es Ubicar Multiplicar Y dividir Eso es el tercer El paso 3 4 Y 5 Y 6 ¿Verdad? Ubicar Multiplicar Ubicar Correctamente Multiplicar Y luego Dividir Y el paso 7 ¿Verdad? Da la respuesta Con su unidad Que no taché Bueno Y luego Nos encontramos Con la siguiente Tarea Y es esta Y dice Que convierta Estas unidades Ahora Para hacer Esta De aquí Esta 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 Y esta Necesitan Entrar a ver Este video Y ahorita Lo vamos Vamos a ver Pero antes De verlo ¿Verdad? Antes de verlo Quiero que ustedes Me ayuden A convertir La primera 38 centímetros Inge A metros Ajá Esa tarea La podemos hacer Directo ¿Cómo así Directo? Sin los pasos Si Lo necesito Con los pasos Lo necesito Con los pasos Porque es que Directo Usted solo Entra A un A una A unas Paginitas Ahí que tiene Google Y solo pone 38 centímetros A metros Y ya le da La respuesta Porque por eso Repito Los pasos Para que ustedes Trabajen Paso A paso ¿Verdad? Ahora Si usted Me dice Si usted Me dice Eh Yo veo Muchos pasos Yo veo Ese paso Número Este paso De buscar Lo veo Innecesario Que usted Me diga Eso Porque al Final Siempre Lo voy A ubicar Aquí ¿Verdad? Si usted Me dice Eso No hay Ningún Problema Si no Quiere Hacer Este paso Pues no Lo haga Porque aquí Aquí yo Yo me doy Cuenta Que si la Buscó Y este Paso Si tampoco No lo Quiere Hacer No lo Puede Hacer Aquí Mismo Puede Hacer Miren Puede Describir El resultado De la División Con la Unidad Sin necesidad De poner La palabra Respuesta Solamente Que uno Lo hace Así Para que Ustedes Vean Paso A pasito ¿Verdad? ¿Cómo Es que se Realizan Las Conversiones? Bueno Estábamos En que En que Ustedes Me iban A hacer Esta Conversión Entre Los Todos Los Que están Aquí Así Que Ustedes Me dicen Cómo Iniciamos Vamos Vamos A ver A ver Bueno Ahí Sería 38 Centímetros Las demás Jovencita Por favor También Perfecto 20 centímetros Métro Cero Punto Pero Yo necesito Buscarlo Porque No Voy a Poner Aquí En el Factor De Conversión Cero Punto Y Pico ¿Verdad? Ok Sabemos Que Sabemos Que Un Metro Tiene 100 Centímetros No Porque Mire Por eso Por eso Mire Delvin Hay Hay una Tablita Mire Hay una Tablita Entonces Ya la vamos A buscar De un Solo Aquí Pero Yo quiero Que me Ayuden Así Como Está Ahí Hacer El Primero Así Como Está Ahí Mire Así Como Está Ese Quiero Que Me Hagan El Primero Bueno Igual Ustedes Tienen Cuaderno ¿Verdad? Les Pongo Ahí El Ejemplo Ya Resuelto Manden La Foto Al Grupo ¿Verdad? Háganlo Porque Yo lo Quería Hacer Con Usted Aquí En La En La Clase Pero Igual Si Usted Me Dice De Que Lo Va Hacer En El Cuaderno Y Va A Mandar La Foto Ahorita También Entonces Se puede Si No El DP Los Datos Ajá Vamos A hacerlo Ahí Mejor Ajá Si Usted Dígame DP El DP Son 38 Centímetros Ajá Y DD Pues Es la Interrogante ¿Verdad? Interrogante Que es Metros La Quieren Metros Correcto Es el Paso Uno Miren Bueno Ahora Hacemos El Paso Dos Buscar En La Tablita ¿Cuánto Cuántos Centímetros Hay En Un Metro Podemos Buscarlo De Centímetros A Metros O Lo Podemos Buscar De Metros A Centímetros ¿Verdad? Digamos De que Ya Lo Encontramos Si Es Este Un Metro Es Igual A 100 Centímetros Ya Lo Encontramos Ahí Está Pero Miren No Lo Encontré Como Decía El Ejercicio De Centímetros A Metros Lo Encontré Al Revés Lo Encontré De Metros A Centímetros Este Es El Paso Número Dos Ajá Luego ¿Cuál Es El Paso Número Tres El Planteamiento Ajá Vamos A Hacer El Planteamiento Y Entonces ¿Qué Escribo? Centímetros Centímetros Ajá Muy Bien Entre Uno Entre Uno Permítanme Solo Quiero Hacer Algo H Ancha Un Metro H Ancha Y me dijeron Entre Uno Me dijo Wilma Ajá Vamos Bien Y arriba Va a poner El Cien Centímetros Veamos Esto Miren Si arriba Dice Centímetros Abajo También Voy a Poner Centímetros Miren Si arriba Dice Centímetros Abajo Voy a Poner Centímetros Miren Así Miren Ok Y en Que quiere La Respuesta En Metros Metros Ok Entonces Arriba Voy a Poner Metros Ahí Está Arriba Voy a Poner Metros Listo Miren Ahora Si Ubico Lo que Encontré Un Metro Sobre 100 Dice Que Al par De La M Al par De La M Dice Su Compañera Que Escriba 1 Será Que Al par De La M Está El Número 1 O Está El 100 Al par De la M 1 Al par De la M 1 Par De la M Yo Veo 1 1 Al par De la M A la izquierda de la M Entonces aquí voy a poner 1 Y a la izquierda de CM que tengo a la izquierda de CM el 100 mire 100 ahora si usted pone si usted pone 100 arriba y 1 abajo el ejercicio está malo porque donde dice que al par de la M hay un 100 al par de la M yo veo un 1 y donde dice que al par de la CM hay 1 yo al par de la CM veo un 100 no ustedes entonces 1 y 100 ahora que sigue multiplicamos 38 por 1 entre 100 38 línea 1 por 100 100 y luego divido 38 entre 100 y esto da 0. 0 38 0.38 ver 0.38 0.38 ok muy bien gracias 38 que metros CM y CM son iguales la voy a tachar y la unidad que no taché es M así que la respuesta es esta metro y ya le hice la primera mire y no lo hice como tablita y si usted no lo quiere hacer como tablita no hay ningún problema y solo hice tres pasos paso 1 paso 2 y paso 3 que sería todo esto verdad y yo pues en la explicación le le hago hasta seis pasos perdón y yo en la explicación les hago hasta seis pasos verdad porque para que se entienda bien el tema bueno ahora si vamos a van a ver cómo es que se hacen estos de aquí que tienen esa pleca esa pleca de ahí cómo es que se harán eso entonces miren estos cinco vamos a ver el vídeo vamos a convertir 40 kilómetros sobre horas a pie sobre segundos el primer paso escribimos el dato proporcionado por el ejercicio vamos a convertir 40 kilómetros sobre horas a pie sobre me dicen cuando ya se vea bien se ve verdad si se ve pero está como vamos a convertir se ve bien está como vertical bueno está como vertical sí vertical está 40 kilómetros a pie sobre segundos el primer paso escribimos el dato proporcionado por el ejercicio 40 kilómetros luego hacemos dos h anchas y trazamos la línea hasta aquí luego siempre se escribe el número uno ahí siempre ahora escribimos esta unidad la escribimos aquí abajo y esta unidad está abajo la escribimos arriba ahora pie está aquí arriba miren y coincide con el espacio de aquí pie y segundo está aquí abajo entonces lo escribimos aquí abajo ahora buscamos de en las equivalencias de kilómetro a pie y de o de pie a kilómetro y de horas a segundos o de segundos a hora como lo encontremos está bien y por aquí lo tenemos un kilómetro es igual a 3280 pie al par de kilómetros escribo el número uno el número uno porque al par de kilómetros está el número uno y al par de pie escribo 3280 3280 luego al par de la h de hora escribo el número uno está la h y escribo el número uno al par del segundo está 3600 y al par de la s escribo 3600 ahora pues multiplico en línea derecha 40 por 3280 por uno multiplicamos 40 por 3280 por uno aquí aquí en línea recta y la respuesta la escribimos aquí igual 131 200 ahora multiplicamos los que están en la parte de abajo uno por uno por 3600 3600 lo escribo en la parte ahora dividimos esos dos 100 131 1200 entre 3600 y esta es la respuesta 36.4444 pie sobre segundo porque a eso es que lo quiere bueno observaron verdad que el procedimiento casi es el mismo verdad el procedimiento casi es el mismo ¿Alguna pregunta con relación a eso? Se fijaron verdad decía decía por ejemplo centímetros a segundos lo mismito voy a escribir el número miren el número ciento 125.7 voy a escribir el número centímetros sobre segundo voy a hacer dos h dice ahí dos h anchas y voy a trazar la línea hacia acá ahí está y luego dice si centímetro hasta arriba va a ir aquí abajo y si segundo está abajo va a ir arriba y me la pide en metros sobre horas quien está arriba metros entonces en el espacio de arriba escribo metros y quien está abajo la h de horas y luego pues ubico los datos ubico los datos que voy a buscar en la tabla de metros a centímetros o centímetros a metros los escribo aquí verdad y igual de segundos a horas o de horas a segundos los escribo aquí multiplico es el procedimiento al final la respuesta bueno ahora vamos a entrar un poco a hablar acerca de bueno escriban verdad la siguiente tarea sería la realización de esas conversiones verdad con el procedimiento no solamente la respuesta con el procedimiento no solamente la respuesta las unidades fundamentales son las unidades de son las unidades de medida de las magnitudes básicas es decir primero están las básicas y de las básicas se derivan las fundamentales las básicas son longitud masa tiempo corriente eléctrica temperatura termodinámica cantidad de sustancia intensidad luminosa los nombres de las unidades respectivas verdad para el metro se usa la m minúscula para kilogramos se usa la kg para segundo la s minúscula para amperio se usa la mayúscula para la para k el pinquete una unidad de temperatura se usa la k mayúscula para mol pues se usa la misma palabra mol pero en minúscula y para la intensidad luminosa que se usa la unidad candela se abrevia candela cd ahora estuvimos viendo verdad que esas unidades fundamentales también son llamadas básicas verdad y de la básica se crean las unidades derivadas entonces vamos a vamos a ver recuerden longitud masa tiempo corriente eléctrica temperatura termodinámica cantidad de sustancia e intensidad luminosa ahora me van a decir cuál de todas estas son básicas o también llamadas fundamentales entonces vamos a ir poniendo un cheque vamos a ir poniendo un cheque verdad en las que ustedes dicen que sí son vamos a ver vimos ahí velocidad en las que en las que leí ahorita vamos a retroceder un poquito de de chepe así rapidito estas son las que vamos a buscar ahí le vamos a poner un cheque solo a un minuto un segundo de copia 1 2 3 4 5 6 listo vamos a ver entonces vimos ahí velocidad no no eh densidad tampoco tampoco tiempo tiempo sí sí por sí temperatura no sí bueno uno dice que sí y otro dice que no ajá masa masa sí estaba sí masa sí estaba y los demás que dicen sí 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 que estaba ajá volumen no volumen dice que no eh longitud sí sí aceleración no los demás que dicen los demás que dicen no no y corriente eléctrica estaba sí 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 vamos a ver si es cierto entonces vamos a ver si es cierto que copiaron así vamos a ver velocidad densidad y tiempo vamos a retroceder entonces vamos a ver velocidad no densidad tampoco y tiempo sí entonces las primeras tres sí las atinaron bien ahora en las en la en esta fila dicen algunos decían que sí otros que no temperatura y aquí está miren temperatura termodinámica miren así que sí está y luego dicen que masa sí está y aquí está masa que cabalito con el cheque de masa y volumen dicen que no está vamos a ver volumen tampoco está entonces estudiaron ahora dice que longitud sí aceleración no longitud sí aquí está longitud aceleración no está y corriente eléctrica dicen que sí y aquí está corriente eléctrica muy bien así que todas están buenas solamente esta que tenía un poquito de duda pero es sí así que solamente para repasar cuáles eran las unidades fundamentales o también llamadas básicas ahora entramos con la siguiente tarea y dice crea un juego sobre unidades de masa longitud y volumen en este caso yo les presento un dado creado en Word verdad para el tema longitud masa y volumen también agregamos ahí área agregamos ahí área y capacidad pero el juego solamente trata de las unidades fundamentales es decir las que están aquí igual verdad este aquí capacidad y y área pues estas corresponden verdad a a unidades derivadas así que usted va a crear un un juego solamente crearlo verdad usted puede utilizar Word PowerPoint puede utilizar este alguna aplicación con el teléfono verdad para poder crear un juego relacionado a estas unidades básicas la longitud masa tiempo temperatura por ejemplo cuáles son las unidades de la masa pues cada vez que usted escuche kilogramos que cuando escuche hay que aquella muchacha adelgazó 40 kilogramos o cuando le diga a la mamá no traeme cuatro libras de cuajada mantequilla requesón o traeme dos onzas de mortadela o no trae unas diez toneladas de oro al río donde vive quien donde vive Carolina verdad van a traeme un quintal de azúcar entonces estamos hablando de masa ahora cuando hablamos de de kilogramos sobre metro cúbico gramos sobre centímetro cúbico miligramos sobre litro libras sobre pulgadas o libras sobre galón donde encontramos esto pues bueno la densidad se encuentra en los aerosoles busquen ustedes esos aerosoles spray ambiental si tienen alguno ahí cerca verdad un spray ambiental y se van a dar cuenta que estas unidades estas que leí están ahí en el spray es ahora cuando decimos vamos a caminar tantos metros vamos a caminar tantas millas voy a vender de terreno tantos pies la cerámica mide diez centímetros o necesitamos diez yardas de tela para el vestido verdad entonces estamos hablando de longitudes y cuando hablamos de metros cuadrados centímetros cuadrados milímetros cuadrados kilómetros cuadrados pies cuadrados yardas cuadradas pulgadas cuadradas millas cuadradas acres y hectáreas cuando le digan verdad que vamos a vender las las diez hectáreas de café que tiene Wilmer verdad entonces estamos hablando de área y cuando hablamos de galones cuando le dicen anda traete un galón de pintura por ejemplo las jeringas las inyecciones traen cc o centímetro cúbico que cc y centímetro cúbico es lo mismo porque si ustedes escuchan la palabra cc centímetro cúbico menciono dos veces la letra c cuando le dice la mamá anda traete un litro de leche entonces estamos hablando de volumen entonces usted puede hacer ese juego mire con relación a todo lo que les expliqué ahorita verdad ustedes lo van a crear ese juego para para lo más fácil es crearlo en Word o en PowerPoint verdad o o en o en otro Office que se pueda crear en Excel verdad para que sea un poco fácil el el juego ahora hablemos un poco de la temperatura pues la temperatura la temperatura es el punto de referencia que nos permite medir la cantidad de calor que gana o que pierde un cuerpo es una propiedad numérica de la materia que mide la cantidad de calor que posee un cuerpo es la medida de la cantidad de energía en un cuerpo es el grado de calor que posee un cuerpo hay partes del termómetro como por ejemplo donde se aloja el mercurio se llama bulbo por donde sube el mercurio se llama capilar los numeritos se llaman escalas numéricas y todo lo demás se llama cuerpo del termómetro existen termómetros industriales como por ejemplo los de platino el termopar o los termómetros de gas o los pirómetros también existen termómetros ambientales que los ubican por ejemplo en algunas industrias ingenios perdón como por ejemplo aquí en Chumbagua utilizan los termómetros ambientales para ver qué temperatura utilizan los pluviómetros a ver cuánto llovió hay termómetros digitales los termómetros digitales son los que tiran el número ¿verdad? así como por ejemplo 40 80 hay termómetros clínicos como el este ¿verdad? el termómetro este de mercurio es un termómetro clínico hay cintas que se las ponen como termómetros también son termómetros clínicos y hay termómetros bimetálicos existen escalas de temperatura ¿verdad? se clasifican en dos grupos en relativas y en absolutas que fue la pregunta que le hice a su compañero Delvin y Delvin me dijo que había escuchado temperaturas Celsius y el mismo dijo es la misma que centígrada ¿verdad? me dijo entonces no estaba equivocado está la Fahrenheit está la Rainmour está la Romer está la escala Newton la escala de Lisle y la escala y el perdón y el grado Leiden todos como son relativas todas llevan al inicio grado porque son relativas miren y como llevan la palabra grado llevan este este símbolo miren este círculo miren grado miren a esas se le llaman las escalas relativas ahora usted me dirá hay más escalas claro que sí se llaman escalas absolutas y aquí tenemos dos nada más la escala Kelvin y la escala Rankin ven que no lleva grado aquí no dice grado por lo tanto como ahí no dice grado yo solo voy a escribir miren Kelvin escala Kelvin escala Rankin miren ahora si usted le pone aquí un grado está malo está malo miren porque dice que no se le antepone la palabra grado ahí está listo las escalas termométricas fueron creadas por científicos físicos matemáticos químicos verdad a lo largo de la historia de la ciencia ahí ya está verdad lo que corresponde a a una tabla ya resumen en donde están todas las escalas y los grados están como se simbolizan miren Kelvin y Rankin las últimas dos no tienen el símbolo de grado y ahí están los creadores de cada escala under Celsius la escala Celsius ahí tenemos todo aquí hay una aclaración verdad de lore no es un nombre es un es un título que da la nobleza verdad como como príncipe verdad entonces a él lo llamaron Lord William Thompson Kelvin que fue el creador de la escala de la escala Kelvin bueno entonces en esta tabla es una tabla resumen en donde se muestran los los creadores y cómo se representa existen fórmulas como las que tenemos aquí en pantalla miren para convertir para convertir de 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 cualquier unidad por ejemplo de Celsius a Fahrenheit de Fahrenheit a Celsius de Kelvin a Celsius existen fórmulas y también vamos a ver cómo se resuelve verdad cómo se resuelve cada una de estas y aquí tenemos por ejemplo el primer el primer ejemplo que que les voy a explicar bueno ya se va a terminar el tiempo por eso no estaba si ustedes se fijan casi son los mismos pasos miren dato proporcionado dato deseado la fórmula el planteamiento y la respuesta entonces dice que convirtamos 30 Celsius a Fahrenheit entonces este es el dato proporcionado por eso lo escribimos aquí en dato proporcionado y este es el dato deseado es decir la interrogante ahí está ahora dice busquemos la fórmula ¿cómo se busca la fórmula? la fórmula debe de iniciar con el con la unidad del dato deseado miren con esa debe de iniciar la fórmula entonces aquí dice el ejercicio 30 grados Celsius a Fahrenheit entonces este es el dato proporcionado y este es el dato deseado y aquí hacemos la interrogante miren y al momento de buscar la fórmula la fórmula debe de iniciar con la unidad del dato deseado con esa debe de iniciar la fórmula miren por eso inicia con Fahrenheit y después del igual después del igual entonces después del del símbolo igual debe de estar la otra unidad es decir la unidad Celsius aquí miren esta unidad debe de estar después del igual y aquí está miren está despuésito del igual miren está después del igual entonces y el siguiente paso es pues sustituir valores entonces donde diga Celsius voy a escribir el 30 porque el ejercicio dice 30 miren 30 Celsius entonces donde diga Celsius ahí le voy a poner 30 miren ahora 9 quintos por 30 da 54 el más lo bajo y el 32 lo bajo y 54 más 32 da 86 y por eso la respuesta es 86 miren ahora donde encuentro las fórmulas bueno las fórmulas las encontramos las fórmulas las encontramos aquí encontramos las fórmulas miren por ejemplo ayúdenme ustedes con esta ¿para qué para qué conversión se usa esa fórmula? para convertir a Kelvin a Kelvin para convertir a Kelvin y qué datos me da el ejercicio en qué unidades me da el ejercicio el dato proporcionado en qué unidad me lo da centígrados en centígrados o Celsius correcto miren entonces si me dice convierta si me dice convierta 20 Celsius o 20 centígrados a Kelvin esta es la que voy a usar miren esta es la que voy a usar porque en esto debe de iniciar la fórmula miren ahí está inicia la fórmula con K y esta debe de estar después del igual y después del igual está miren esta es entonces esa es la parte un poquito tal vez complicada buscar cuál es la fórmula correcta buscar cuál es la fórmula correcta verdad por ejemplo o sea que en algunas ocasiones solo hay que despejar la fórmula sí por lo común el procedimiento más grande es este sustituir el procedimiento más más grande que hay porque por ejemplo si usted no quiere sacar datos no quiere buscar fórmula porque la va a escribir aquí en este paso y no quiere dar la respuesta aparte no hay ningún problema solamente puede hacer este procedimiento de acá en el que le estoy encerrando porque por ejemplo si usted me dice y por qué no no permite que le escribamos la fórmula porque aquí está y por qué no quiere que le escribamos respuesta porque aquí está entonces miren y por qué no quiere que le daquemos datos porque el dato aquí está el que van a usarme entonces usted solamente va a sustituir valores por ejemplo hagamos un ejemplo con ayuda de ustedes que esta es la siguiente tarea y dice completa la tabla de diferentes temperaturas así que aquí hay una tabla aquí hay otra tabla de temperaturas por ejemplo esta tabla que es lo que van a hacer ustedes van a convertir 20 celsius a fahrenheit y aquí van a escribir la respuesta 20 celsius a renmure aquí van a escribir la respuesta 20 celsius a ranking aquí van a escribir la respuesta 20 celsius a romer aquí van a escribir la respuesta y 20 celsius a kelvin aquí hay un error kelvin no tiene que tener ese y 20 celsius a newton y aquí van a escribir la respuesta Pero aquí también yo necesito procedimiento. Aquí yo no solo necesito respuestas, necesito procedimientos tanto para este, tanto para esta como para la otra actividad que es esta. También ocupo procedimientos. Entonces vamos a hacer una de las de. Una de las de la siguiente de la de la siguiente tabla. Vamos a hacer una de la otra de esta. Dice que el agua hierve a 100 grados Celsius. Entonces convirtamos 100 grados Celsius a Fahrenheit y 100 grados Celsius a Kelvin. Entonces hagámoslo. ¿Lo quieren hacer directo o paso a paso? Paso a paso está bien. Ok, bueno, entonces dato. O sea, directo a la operación, pues. Dato deseado. Dato proporcionado. 100. Grados. Celsios. Dato deseado. XC. Dato deseado. Pues la hacemos la interrogante. Y. Hacemos la interrogante. Y la quiere en Fahrenheit. Entonces escribo aquí. Grado Fahrenheit. Muy bien. Muy bien. Ahora busco la fórmula. La fórmula debe de iniciar con Fahrenheit y debe de tener después del igual el Celsius. Entonces nos vamos a ir a las fórmulas. Ahí está. Ahí está. Dice que la fórmula debe de iniciar con Fahrenheit y tener Celsius después del igual. ¿Cuál es la fórmula que voy a usar? Debe de iniciar con f. Debe de iniciar con f. Siempre va a iniciar con la letra que tenemos abajo. Debe de. La primera. Debe de iniciar con f y debe de haber después del igual. Celsius, ¿no? Sí. O sea, la primera sería. La primera. Correcto. Muy bien. La primera entonces. Entonces regresemos. Sí. Regresemos entonces. Y entonces la fórmula sería. Nueve quintos por Celsius más 32. Entonces voy a escribir aquí. Nueve quintos. Más Celsius. Por Celsius. Por Celsius. Más 32. Más 32. Correcto. Y aquí es Fahrenheit. Listo. Entonces, ¿dónde está la C? Va a ir el 100. Eso es todo. Dónde está la C? Va a ir el 100. Aquí en todos estos. Entonces, esta fórmula, la que escribí aquí, es la que va a usar para todos. Y el dato que va a ir cambiando aquí solamente va a ser 100. En el otro ejercicio va a ser 37. En el otro 30. Porque quiere que convirtamos de Celsius a Fahrenheit. Y luego en el otro de Celsius a Kelvin. Entonces, en vez de la C, va a ir el 100. Entonces, multiplicamos nueve quintos por 100. Y el resultado lo sumamos al número 32. ¿Y cómo se escribe una fracción en una calculadora? Pues bueno. Hay una tecla que se llama ABC. Hay una tecla que se llama ABC. Y está así. ABC. Esa tecla sirve para escribir fracciones. Entonces, por ejemplo, cuando usted escribe nueve quintos, usted lo va a hacer así. Va a escribir el número nueve. Va a presionar la tecla ABC en la calculadora. Y le va a salir algo así. Algo así como una L al revés. Y luego escribe el cinco. Y aquí ya escribió nueve quintos. Así se escribe una fracción en una calculadora. Escribimos el número que inicia la fracción. Presionamos la tecla ABC. Y luego, ¿verdad? Escribimos el número de abajo de la fracción que sería cinco. Entonces, ese nueve quintos. Luego presionamos el símbolo por. Y luego escribimos el número cien. Y el resultado de nueve quintos por cien. ¿Verdad? Lo vamos a sumar a treinta y dos. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí a manera de resumen. Manera de resumen. Aquí está lo que corresponde al primer parcial. Entonces, vamos a ver. Cada clase tiene un cuestionario. Que lo voy a hacer llegar al final de cada clase. El cuestionario usted lo puede. Lo puede imprimir. Lo puede imprimir. Lo puede copiar. Si usted quiere, ¿verdad? Usted lo puede copiar el cuestionario. Entonces, cada cuestionario vale cinco puntos. Así que su asistencia tiene que ver con los cinco puntos de la entrega del cuestionario. Entonces, el primer parcial tiene dos clases. Por ejemplo, tiene dos clases. Esta es la clase uno. Entonces, en la clase dos, se le va a dar un... Continuamos con nuevos temas. Y ahí también ustedes van a resolver un cuestionario. Entonces, como son dos cuestionarios, son diez puntos. ¿Miren? Luego, ahorita, entre las tareas que íbamos viendo en el transcurso de la presentación, encontramos esta, ¿verdad? Completar una tabla. ¿La recuerdan esta, verdad? Que había que poner de qué sistema era, que si era CGS, que si era masa, que si era longitud. ¿Recuerdan? Sí. La primera tarea que ustedes escribieron, ¿verdad? Esa tiene un valor de cinco por ciento. Esa tarea, les dije que la pueden imprimir la misma tabla y ahí la pueden llenar. Ahí la pueden llenar. Los cuestionarios, yo se los voy a mandar en PDF terminando la clase. Si usted quiere responder el cuestionario ahí, en la impresión, ahí lo puede hacer. Porque me va a decir que hay que copiar preguntas, que eso no me gusta, que eso es aburrido para mí. Pues respóndalo ahí mismo, ¿verdad? Igual la tabla, la tabla, si usted quiere responderla ahí mismo, ahí mismo respóndala. Luego, dentro de las siguientes tareas, les fui diciendo de que crearan un instrumento de medición y un instrumento de laboratorio. Esto se hace en parejas. Esto se hace en parejas, ¿verdad? Así que un estudiante va a crear el de medición y un estudiante va a crear el de laboratorio. Y les dije que tienen que grabar un video paso a paso. Y ese video deben de subirlo a la cuenta de YouTube. Y ustedes solo van a postear el link, el enlace o el URL, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? En una página de Word, luego en PDF y subirlo a la plataforma. Aquí lo dice, miren, una página en PDF, materiales, procedimientos, donde se utilizará en la casa. Entonces, esa actividad tiene un valor de 20 puntos, es decir, 10 puntos vale cada instrumento, ¿verdad? Ahí está, 20 puntos. Luego, les hablamos ahorita de la tabla de conversión de unidades, ¿verdad? Tabla de conversión de unidades. La tabla, la tabla tiene un valor de 5 puntos, la tabla. Y el video, y el video, el video tiene un valor de 5 puntos, es decir, suma un total de 10 puntos, que es lo que dice ahí que equivale el video, perdón, que equivale a tarea, 10 puntos. La tabla, se las expliqué, cómo se realizan las conversiones, las que luego les mostré un video, ¿verdad? En las que había una pleca, esas conversiones valen 5%. Y usted va a crear un video explicando, ¿verdad? Un ejercicio, dos ejercicios, uno de, por ejemplo, algo de las que son de solamente una H y un ejercicio de las que son de dos H, ¿verdad? Y ese video también usted lo va a subir a YouTube y va a colocar el enlace en la plataforma. Y ese video subido tiene un porcentaje de 5%. Luego va a completar dos tablas de conversiones, es decir, cada tabla vale 5 puntos. Y aquí está, miren, 10 puntos, van en las tablas que vimos ahorita de conversiones, la que hicimos ahorita, ¿verdad? De que fuimos a buscar la fórmula de Celsius o a Fahrenheit, ¿verdad? Y también les expliqué, ¿verdad? Este juego de mesa, de mesa, que lo pueden crear en Word con relación a las unidades básicas. Y este juego, pues, es en pareja y tiene un valor de 5%. Y aquí tenemos el examen. El examen son cuatro cosas. Una, dos, tres y cuatro. Son cuatro cosas. La primera actividad que corresponde al examen es hacer un átomo en movimiento. Para ello yo le voy a compartir un enlace cuando entremos al tema, ¿verdad? Yo le voy a compartir el enlace. Y ustedes van a crear un átomo moviéndose en PowerPoint. Es muy fácil, ¿verdad? Y solamente te ir siguiendo los pasos que dice el muchacho que explica ahí. Van a crear los 14 modelos atómicos que vamos a ver en esa clase. Y aquí dice con plastilina. Pero como a mí me gusta escucharlos a los estudiantes, hubo un estudiante que me dijo que con plastilina no, porque mucho se gastaba y que solamente era para eso. Y tiene toda la razón, fíjense. Tiene toda la razón. Entonces vine yo y les pregunté, ¿con qué desean entonces hacer los modelos atómicos? Los 14 que vamos a ver. Entonces empezaron ellos a decir, no, pues los podemos hacer en Word. Los podemos hacer en PowerPoint. Y pues yo escuchándolos, ¿verdad? A ellos, porque realmente tienen razón. Porque hay cosas que a veces solamente se gastan por el ratito. Y al final pues quedamos en un montón de ideas de cómo se pueden hacer los modelos atómicos. Igual yo a ustedes los puedo escuchar. Ustedes me pueden decir, yo tengo plastilina en mi casa. Yo tengo una tienda. Yo puedo conseguir prestada. Y usted me puede plantear su situación, ¿verdad? Y yo con gusto lo escucho. No tengo problemas con eso. Luego va a crear un juego de mesa. Tanto en Word como en otro office. En otro, sí, en otro office, ¿verdad? Sobre la tabla periódica. Yo le voy a explicar de qué trata ese juego. Y listo. Y la tarea número cuatro es que usted va a hacer un video de YouTube explicando en una mesa. Es decir, lo voy a escribir aquí. En una mesa. Sobre 20 alimentos. Los que vimos al inicio de la clase. ¿Recuerdan eso, verdad? Que les pregunté. Dígame, Delvin. Dígame, Wilmer. Que qué elementos tiene tales alimentos. Esa tarea se hace en parejas. Esa tarea se hace en parejas. Y aquí lo dice, mire. Se hace en parejas. Y tiene valor de examen, ¿verdad? Tiene un valor de 40%. Todo esto suma 100%. Todo esto suma 100%. Yo le voy a hacer captura ahorita. A esto. Voy a dejar de compartir. La voy a postear en la... En el grupo. Y ahora voy a volver a compartir. Para que ustedes me digan. Preguntas con relación a las tareas que corresponden al primer parcial. Ojalá que no haya ninguna pregunta que diga. Solo es razón. ¿Verdad? Porque si quiere más, pues ponemos más. ¿Verdad? Porque así me pasó en la clase pasada. Y eso es todo lo del primer parcial. Me dijo, ¿va a dejar más o no? No, no. Para nada. Hasta ahí nomás. Bueno. Ahora sí es el turno de ustedes. Pregunten. Yo tengo una duda. Dice de que es de dos estudiantes. Entonces, nosotros es de reunirse y así. Ya le tengo la respuesta. Ya le tengo la respuesta. Mire. Dice dos estudiantes. Usted la va a crear en su casa. Y ella la va a crear en su casa. Su video. Su instrumento de medición. Su instrumento de... Y luego se unen los dos videos. Y listo. No tiene que... Miren, no tiene que reunirse. Más preguntas. Más preguntas. Ah, ok. Wilmer me hizo una pregunta. ¿Está por aquí Wilmer? Sí, aquí está bien. Ok. Wilmer me hizo una pregunta cuando inició la clase. Y me dijo, ¿y para cuándo es todo esto? Bueno, miren. Mi clase de jóvenes se lleva todos los jueves, ¿verdad? Este es el primer jueves. El segundo jueves. Y el tercer jueves. Un... Una clase. Una clase tiene 11 semanas. Una clase. ¿Verdad? Es decir, ustedes, la clase de química la van a llevar 11 semanas. Entonces, el primer parcial tiene 3 semanas. El segundo parcial tiene 3 semanas. ¿Cuántas semanas llevo? El tercer parcial tiene 4 semanas. Miren. Y luego entramos a la semana de recuperaciones. Miren. Espero que aquí no haya nadie en recuperaciones. Entonces, ¿cuánto suma... ¿Cuánto suman las semanas? De las 3 semanas del primer parcial. Las otras 3 semanas del segundo parcial. Las otras 4 semanas del tercer parcial. Y una semana de recuperaciones. ¿Cuánto suma todo esto? ¿Cuánto suma todo esto? ¿Cuánto suma todo esto? ¿Cuánto suma todo esto? No, 11. 11 semanas, sí. 11 semanas. Entonces, miren. Yo trabajo de la siguiente forma. Usted va a ir subiendo las tareas conforme vaya haciendo las cosas. Por ejemplo. Si usted quiere subir en esta semana, mañana, viernes, sábado, domingo, ¿sí? Si usted quiere subir en esas 3 semanas, quiere subir el cuestionario nada más, pues súbalo. Y luego en la siguiente semana, quiere subir los dos instrumentos, los dos instrumentos de laboratorio y de medición, ¿sí? Solamente eso quiere hacer en esa semana, pues súbalo a la plataforma. Que ahí va a estar abierta la plataforma las 3 semanas. Ahora, si llegamos al tercer jueves, en la semana del tercer jueves, y tiene que hacer 10 tareas, pues usted sí lo decidió, ¿verdad? Usted sí lo decidió. Usted dijo, me la voy a llevar suave, primera semana, segunda semana, y esas dos semanas me la voy a llevar suave. Y luego empiezan los problemas que... Permítame. Permítame. Listo. Es que tenía que hacer unas páginas que había anotado. Y luego empiezan los problemas de energía, de lluvia, de internet, de cables de tendido eléctrico, familiares, económicos. Y de ahí me dice, Lick no podía hacer nada. Entonces, usted solamente organice su tiempo y usted diga, bueno, entre viernes, sábado y domingo con el cuestionario es suficiente. Yo estoy cansada, estoy cansado, me siento estresado, iniciamos el año, ni me comí los tamales suficientes. Pero la semana 3, la semana 2 y la semana 3 le voy a poner con ganas. Entonces, ojalá que en esas dos semanas usted logre hacer lo que tiene que hacer, porque tiene que hacer un examen. Y tiene que subirlo a la plataforma en la semana 3, porque en la semana 3 ahí va a decir examen. Entonces, ojalá que después, ¿verdad? Ojalá que después, en la semana 3, usted diga, solo el examen me toca subir en la semana 3, porque ya hice todo entre la semana 1 y 2. Miren. O, pueden haber hasta extremos, ¿como cuáles? Como no subir nada en la semana 1 ni en la semana 2 y subir todo en la semana 3. Pero como le digo, se revuelve todo, ¿va? Energía, lluvia, internet, tendido eléctrico, problemas familiares, económicos, religiosos, amorosos, que lo dejó la novia y que está triste y que por eso no va a trabajar dos semanas de tareas. Entonces, yo así trabajo. Esta ha sido siempre mi forma de trabajar. Si usted no quiere subir tareas en la semana 1 y 2, no suba, no tengo problemas con eso. Ahora, si va a usar la semana 3 para subir todo, excelente. Ahora, si no quiere subir nada en la semana 3, porque ya hizo todo en la semana 1 y 2, perfecto para usted también, porque usted va a descansar en la semana 3. ¿Verdad? Entonces, una consulta. Ajá. Entonces, ya que usted dice que trabaja de ese modo, entonces usted tendría los espacios, todos los espacios en la plataforma abierta para que nosotros puedan subir. Ahorita que termine la clase, ahorita que termine la clase, habilito las 3 semanas. Detallando cada tarea, ¿verdad, Lico? Por ejemplo, el cuadro. No, no porque usted sabe cuál va a subir en cuál, porque no le puedo poner que en la semana 2 me suba, me suba juego y me suba tabla de conversión y tabla de unidades y no me la va a subir ahí porque ya la subió en la semana 1 o la va a subir hasta la semana 3. Yo solamente voy a especificar tarea semana 1, tarea semana 2, tarea semana 3. Eso es lo único que voy a poner yo. No voy a especificar tarea. Pregúntese. Y con respecto a la presentación de las tareas, ¿usted es necesaria la portada o no? Bueno, porque siempre se hace portada normalmente, pero no sé si usted exige eso. La portada es la presentación de la tarea. Entonces, va una portada. Ahora, ¿qué le puedo recomendar en una portada? Pues que que escriba su nombre completo, que escriba su número de cuenta, que escriba la carrera, que estudia, que escriba mi nombre, ¿verdad? Y no me va a decir que utilizo la portada de español y por eso aparece ahí el nombre del maestro de español, ¿verdad? El logo de la universidad, eso es lo que le puedo y tamaño normal, 12, ¿verdad? No portadas exageradas, letra, letra 40, 80, 100, ¿no? Una portada normal, normal, ¿verdad? ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta sobre ahí, ¿qué dice de los dos estudiantes? ¿Usted haría las parejas? No, tampoco, yo no hago parejas, usted busca con quién y si quiere trabajar solo, pues puede trabajar solo, no hay ningún problema, por eso no le voy a quitar puntos, le voy a quitar puntos porque no entregué una tarea, eso sí, o porque entre tarde, o porque no se excuse, porque pueden haber excusas de inasistencia a una clase, claro que sí, un problema, un viaje, no hay fluido eléctrico, pueden haber excusas, ¿verdad? Ahora las excusas yo siempre les he dicho a mis estudiantes de que deben de ser comprobadas, pasó algo muy divertido, yo soy maestro de colegio también, pasó algo muy divertido y espero que a ustedes les dé gracia, en plena pandemia un estudiante mandó una fotografía de un poste de tendido eléctrico de los de madera, de los postes, mandó una foto, ¿verdad? el poste estaba así, mira, el poste estaba así, estaba como que ya se caía, entonces mandó una foto y dijo, profesores, no voy a poder entrar a las tareas porque este poste ya se va a caer y estamos aquí a la expectativa, resulta que el cipote se graduó y el poste nunca se cayó, imagínense, y estuvimos y le estuvimos creyendo de que era cierto porque hasta mandaba fotografías que le ponían bloques, piedras para que el poste no se fuera cayendo más y cada vez que paso por ese poste porque todavía no se ha caído cada vez que paso por ese poste me acuerdo de ese estudiante y digo yo, hay mentiras que no se pueden creer y después nos reímos porque a principio le creímos y posiblemente ¿verdad? que un poste se caiga los postes son débiles ¿verdad? Bueno, entonces demuéstreme ¿verdad? con hecho una excusa un permiso y con gusto se le atiende. Más preguntas jóvenes. ¿hay preguntas? ¿va a subir los videos de la plataforma para verlos entre la clase que está en el trabajo? Ah, ok. Bueno, Jonathan dice que si voy a subir el video de la clase me va a costar bastante porque porque ustedes saben de que hemos estado por pedacitos ¿verdad? Bueno, ahí les comparto ahí les comparto los cuestionarios de la clase 1 y clase 2 ahí se los compartí ahorita en el chat ¿verdad? el cuestionario de la clase 1 y 2 para que usted lo vaya resolviendo ¿verdad? por ejemplo lo vaya resolviendo ¿verdad? en el transcurso de de esta semana recuerde ¿verdad? tratar de de que entre las 3 semanas usted logre subir todo ¿verdad? Ahora hay situaciones en las que los catedráticos pues podemos ayudar ¿verdad? por ejemplo cuando son situaciones un poquito complicadas entonces yo yo permito ¿verdad? de que me envíen una tarea a mi correo porque la plataforma ya se cerró pero como le digo son esas son situaciones ya ya este extremas ¿verdad? entonces yo le voy a escribir mi mi correo en en el chat por ahí lo tienen ustedes ¿y qué más les puedo decir? ah la presentación se las comparto también la presentación le va a llegar en PDF ¿verdad? y ahí usted puede auxiliarse con la presentación bueno hay más preguntas si las hay es el momento para poder terminar esta parte de la primera clase y entrar con la con la segunda clase preguntas no la segunda foto que mandó el cuestionario donde dice métodos atómicos dice quien lo compuso ahí dice imagen dibujo y la otra parte ahorita vamos a la clase 2 esa es la clase 2 si ahorita vamos a la clase 2 solo les compartí lo todo para que supieran ustedes cómo está eso bueno entonces voy a compartirles el video de de cómo crear un modelo atómico ah ok ustedes cuando vean en la powerpoint 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 ¿Estás creando tu negocio online? Ve a Wix.com y pon tu sitio en marcha con una experiencia. Bueno, voy a compartir entonces cómo se crea un átomo en movimiento. Me dicen ustedes si están viendo la pantalla. Sí. Ok, muy bien. Ahí miren, el muchacho está en PowerPoint, está creando el átomo, miren. Recuerden que esta es una de las tareas del examen y el examen es en pareja y son cuatro tareas. Se pueden repartir dos y dos. No hay ningún problema. Al final, cada quien sube sus cuatro tareas en la plataforma. No es que uno va a subir una y otro. ¿Vieron lo que hizo ahí? Ahí se mueve el átomo, el protón. Y así le va a quedar al final, miren. Ese es un átomo en movimiento. Y ahí ustedes pueden ir viendo cuáles son los pasos que usa él, las animaciones que usa, ¿verdad? Quiero ver este otro. Miren este otro. Qué bonito está. Continuamos con el contenido temático de la clase de química y en esta oportunidad pues vamos a trabajar con el tema teorías, modelos atómicos y tabla periódica. Sean todos bienvenidos y así es como estamos nosotros compuestos. Iniciamos con átomos, los átomos se unen para formar moléculas y las moléculas forman materia en el caso del agua. Sabías que en la escuela secundaria técnica número 40, MOLAS, Yucatán, pues se hizo una actividad sobre modelos atómicos. Y como dice modelos, pues los estudiantes se vistieron como modelos, pero en su camiseta pues estaba dibujado uno de los distintos modelos atómicos que hay. En esta oportunidad pues vamos a conocer unos 14 modelos atómicos que existen. En la camisa o en el suéter de luna, esta caricatura, pues está también dibujado lo que es el símbolo del átomo. Miren, en su camiseta está ahí el símbolo del átomo. Existen algunos billetes en el mundo, como por ejemplo en Egipto, ¿verdad? Y en Francia, existen algunos billetes que se logra observar, ¿verdad? O están representados lo que es un modelo atómico. Aquí los podemos ver. También existen algunos billetes como en Bélgica, algunas estructuras moleculares, como esta que tenemos aquí en el billete de 20 de Bélgica. Y en algunas monedas, ¿verdad? Pues también encontramos lo que es el modelo atómico. Esta es una moneda que se llama Dracma, que fue una moneda antigua, ¿verdad? En algunas, pues, vestimentas de algunos superhéroes, pues también, pues, existe lo que es algunas figuras de modelos atómicos. Por ejemplo, aquí tenemos el Capitán Átomo, que en su pecho y en la otra figura, ¿verdad? Está en la parte de su cabeza, de su frente, también está el modelo atómico. En este Capitán Átomo. Existe también un auto de carreras, que fue llamado Átomo. ¿Verdad? Ustedes lo pueden buscar en internet, en Facebook, ¿verdad? Y ahí pueden un poco conocer un poco acerca de este auto de carrera que se llama Átomo. Existen algunos ungüentos desinflamantes, que también tienen el nombre de átomos, como se logra ver ahí en las imágenes. En Bélgica, existe, perdón, en Bruselas, en Bruselas, creo que de Bélgica, existe, no, Bruselas, no. En Bruselas existe una estructura que se llama Atomium. Es una estructura, miren, así como gigantesca, ¿verdad? Que está representado lo que es un átomo y es un atractivo para el país. ¿Cuál es la secuencia que siguen para llegar al cuerpo humano? Bueno, pues miren, iniciamos con átomos, uno átomo. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman los sistemas. Que estamos conformados, ¿verdad? Por 12 sistemas, el cuerpo humano. Bueno, en el año 2017, la representante de Estados Unidos, ¿verdad? Pues ella usó un traje típico, ¿verdad? Con relación a lo del átomo, ¿verdad? Ahí podemos observar en las imágenes. También, bueno, hasta ahí era lo de algunas curiosidades del mundo. Y para ello, aquí tengo una actividad que se llama átomo repetido. Entonces, quiero que ustedes me digan, ¿cuál de todos esos átomos es el que está repetido? Hay uno en la columna de arriba, en la fila de arriba, perdón, y hay otro en la fila de abajo que es igualito. Así que, solo me dice y lo encierro. Solo me dice, encierre el 1, el 2, el 3 de arriba, el de la parte superior o ahí. ¿El último de la primera línea? ¿El último de la primera línea? Mire, 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 a ver si es cierto. Con el segundo de la segunda. Con el segundo de la segunda, ¿será cierto? ¿Qué dicen ustedes? Pasa... ¿Serán iguales? Parece que sí. Aparentemente, hijo. Aparentemente, o es que no, estamos así como, ay, pucha, yo lo hubiera encontrado. Iguales. Iguales, ¿verdad? Entonces, no estaba tan difícil, porque mire qué rápido lo encontró. ¿Quién fue, Denia? ¿O quién fue? Jesse. Ah, Jesse, muy bien. Gracias, Jesse. Estaba muy pilas a la clase. Bueno, entonces vamos a iniciar un poco acerca de este tema. Y vamos a iniciar con las preguntas, con los saberes previos o la lluvia de preguntas. La primera pregunta dice, ¿será que en nuestro cuerpo humano hay átomos? ¿Sólo me van a decir sí o no? Y la respuesta me la va a dar Carolina. ¿Será que en su cuerpo hay átomos? Y en el mío y en el de todos sus compañeros haberán átomos. ¿Qué cree usted, sí o no? ¿Qué cree usted? Creo que sí. ¿Ah? Creo que sí. ¿Cree que sí? Sí. Pues dice que no está tan perdida, si existen átomos. Ahora, la segunda pregunta dice, ¿qué será un átomo? ¿O cuál es la forma de un átomo? Wilmer. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra átomo? Algo pequeño. Algo pequeño. Pues, pues eso, eso, vamos ahí, algo pequeño. Yo diría algo indivisible, pero aceptada su respuesta, está muy bien. Delvin, ¿qué será una tabla periódica? Ah, tabla periódica es, bueno, de los que tienen casi todos los elementos. Nada, algo que tiene elementos, ajá. ¿Qué más puede saber? Es una estructura como de un cuadro o tabla. ¿Qué más? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra tabla periódica? Aparte de esas dos cosas. ¿Qué más se le viene a la mente? ¿Qué más se le viene a la mente? ¿O solo eso? ¿Solo eso? Bueno. La siguiente pregunta es para Denia y dice, en nuestro cuerpo haberán elementos de la tabla periódica. Solamente me va a decir sí o no ella. ¿Qué más se le viene a la mente cuando escucha orbital atómico? Orbital atómico. Escuche bien las dos palabras. Orbital. No la escucho, Lee. Bueno, no me escucha, se lo voy a escribir entonces. me escuchan hola escucho bien ahí se lo escribí Litz hola me escuchan si le escuchamos bien clarito le escuchamos ahí le escribí las preguntas en el chat porque dice que no me escucha ¿no? ¿será que no está? ¿será que no quiere responder? porque yo le escuchaba perfecto a ver Jessy ¿qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra orbital y la palabra atómico orbital orbital atómico se me viene algo pero no sé cómo explicarlo bueno díganlo pero piensen en esas dos palabras pero por separado orbital y atómico y de ahí lo unimos orbital algo así como como que está flotando como la órbita algo que gira en torno a algo gira y flota muy bien y atómico explosivo atómico viene del tema que estamos viendo de átomo no de explosivo sí esa es una molécula una molécula explosiva atómico bueno entonces orbital atómico verdad está muy bien la explicación verdad es algo que es algo que está en una órbita como el sol los planetas verdad y estos nosotros decimos que flotan verdad esto gracias a la gravedad y pues está muy muy bien su respuesta y la siguiente pregunta ya está Litsy lista porque si no me escucha entonces la vamos a sacar si es que no la escuchaba ajá mencióneme elementos de la tabla periódica a ver aquí dígame cuáles oxígeno sodio nitrógeno flúor helio hierro dile siga a ver plata mercurio aluminio aluminio calcio ya dije nitrógeno ya el primerito ¿cómo se llama? hidrógeno 1H hidrógeno 2HL3 berilio bueno entonces miren gracias aquí su compañera mencionó 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y berilio 13 ¿verdad? y les faltaron para 121 o lo dijo 3 ¿se les faltaron cuántos? un montón va muy bien cuesta aprendérselos todos no tenga pena por eso bueno entonces miren de esto vamos a hablar un poco en esta clase así que vamos a a borrar todo y vamos a continuar este contenido que vamos a trabajar así que vamos a iniciar el modelo atómico de John Dalton ¿verdad? pues este señor nació en el año 1766 en Manchester fue un naturalista químico matemático meteorólogo de origen británico y sus trabajos destacan en el modelo atómico y su tabla de pesos relativos de los elementos en 1800 se convirtió en secretario de la sociedad filosófica y literaria de Manchester bajo algunos ensayos que creó sobre constitución de gases presión de vapor la más la más importante de todas las investigaciones fue la teoría atómica esta lleva su nombre ¿verdad? y él trabajó también con algunos símbolos miren algunos miren cuál era el símbolo del mercurio y sabemos de que el símbolo de mercurio en la actualidad pues es HG ¿verdad? y pues así eran más o menos los símbolos de los elementos miren el del fósforo era como un círculo y con una Y al revés y así pues miren el del cobre el de el de yodo pues se parecen ¿verdad? el del cobre pues ese U y en esa época solamente era el C pues así iniciaron los elementos de la tabla periódica y él creó el modelo atómico y para él el modelo atómico el átomo era una simple esfera solo que esa esfera pues tenía que ver con el tamaño por ejemplo si era el elemento número uno pues tenía que ser pequeño ¿verdad? y el elemento uno digamos que era así ¿verdad? pequeñito y el elemento pues ya como por acá ya íbamos como por el elemento ochenta tal vez ¿verdad? sesenta pero para él el átomo era una simple esfera miren por ejemplo el átomo del hidrógeno comparado con el átomo del oxígeno es más grandecito y el átomo del nitrógeno es más grandecito de acuerdo ¿verdad? a la a las masas a los a los números atómicos luego aparece el señor joseph joseph thompson ¿verdad? este señor pues este científico perdón nació en en cambridge en 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 Inglaterra y pues él era de origen británico él descubrió el electrón él él fue el que inventó el espectrómetro el espectrómetro perdón de masa y en 1606 en 1906 perdón él gana un premio Nobel en física se convirtió un profesor de física en cambridge y uno de sus alumnos fue Ernest Rutherford y Ernest Rutherford imagínense fue alumno de él y Ernest Rutherford fue un creador de un modelo atómico él propuso un modelo en el cual los electrones poseían cargas negativas y se encontraban en el interior del átomo el cual poseía cargas positivas el 30 de abril se celebra el descubrimiento del electrón entonces cada 30 de abril pues se celebra esa fecha el descubrimiento del electrón gracias a los estudios y descubrimientos de JJ Thompson también inventó los rayos positivos verdad y trabajó con estudios de campos magnéticos y campos eléctricos descubrió también dos isótopos del neón que fue el neón 20 y el neón 22 en 1906 demostró que el hidrógeno tiene un único electrón permite confirmar o rechazar diversas teorías anteriores sobre el número de electrones igual que el carbono fue galardonado con estas medallas la medalla Royal la medalla Huggins y la medalla Copley ahí están las medallas que ellos que él fue ganador gracias a sus estudios y obtuvo un premio Nobel en física y el modelo atómico de JJ Thompson pues lo llamaron pudín de pasas porque era como un pastel relleno de pasas y entonces él decía de que habían cargas negativas en los electrones y habían cargas positivas que estaban en todo el átomo miren así era según Thompson el átomo para el primero que fue John Dalton decía que era una simple esfera ahora este señor a la esfera le agregó cargas positivas a toda la esfera y le agregó cargas negativas así regadas y pues aquí también él la primera una de los estudios que él realizó pues fue el estudio con rayos X verdad y también realizó estudios en campos eléctricos y en campos magnéticos y ahí tenemos lo que es un pudín de pasas representado como un pastel luego tenemos el tercer químico que fue Philip Edward Anton von Lennart nació en Alemania verdad era de origen húngaro fue físico ganador de premio Nobel en física en 1905 igual que JJ Thompson y gracias a que porque realizó descubrimientos verdad con el trabajo de rayos catódicos estudió física en Vieda y obtuvo un doctorado verdad en la universidad de Henderberg él pues trabajó con la parte de la mecánica cuántica un poco de fluorescencia de magnetismo fueron uno de los estudios que él realizó verdad él trabajó con un ultravioleta y aquí tenemos el modelo atómico que él creó miren aquí si ustedes comparan el primer el primer modelo decía John Dalton que era un círculo verdad el segundo no me quedaron también los círculos el segundo decía que era un círculo con carga positiva en todo y había en verdad cargas negativas regadas por ejemplo aquí había una aquí había otra así va y el tercer modelo atómico es el que estamos viendo ahorita y miren están como como juntas miren las positivas con las negativas están juntas este fue el modelo atómico que creó verdad Lennard el tercer químico que estamos estudiando luego aparece Rutherford recuerdan a él fue mencionado como alumno como estudiante de J.J. verdad aquí dice miren dice uno de sus alumnos fue Ernest Rutherford él fue maestro del creador del cuarto modelo atómico es decir de Ernest Rutherford que estamos viendo ahorita en pantalla conocido como Lord Rutherford recuerdan lo que vimos esto de Lord quien recuerda esto de Lord que era eso les había mencionado con el tema de es un título que da la nobleza correcto muy bien gracias pues él nació en Cambridge verdad él fue un físico y él trabajó en estudios de partículas alfabeta y gamma y ganó un premio Nobel en 1908 de química en donde él pues trabajó con algunos estudios sobre transmutación artificial y aquí se menciona este nombre Frederick Soddy verdad que con él él fue alumno de Rutherford este Frederick Soddy fue alumno de él y verdad ambos recibieron un premio Nobel de química en 1921 es decir el maestro con el alumno durante la primera parte de su vida se consagró para la investigación la segunda mitad para dar clases en un laboratorio de Cavendish en Cambridge y él descubrió el neutrón y fue maestro de Niels Bohr y de Otto Hans y vamos a encontrar este nombre Niels Bohr más adelante es decir Rutherford también hizo de que uno de sus estudiantes creara un modelo atómico y este fue Niels Bohr él aquí ustedes pueden ver en la imagen verdad ya se representa lo que es el modelo atómico de él en donde ya aparece un núcleo miren aparece ya un núcleo en el átomo y aparecen los electrones girando y también se conocen un poco cerca de los espacios vacíos si ustedes recuerdan en los modelos atómicos anteriores no había núcleo y en el de Rutherford pues se se representó el núcleo luego aparece el cuarto químico y es Niels Bohr recuerden que les había mencionado que fue aquí dice miren Rutherford fue maestro de Niels Bohr y ahora Niels Bohr es un creador de un modelo atómico él nació verdad él es de origen danés verdad creador de de un modelo atómico galardonado premio Nobel de física en 1922 él fue un físico trabajó con los temas de estructura atómica radiación ondas partículas isótopos y con ayuda de las ideas de Ernest Rutherford su profesor pues él creó su modelo atómico y miren aquí si ustedes se fijan en el en el que hizo el Rutherford aquí si ustedes se fijan verdad que están las órbitas así como como adentro del círculo principal verdad y aquí miren ya Niels Bohr ya él lo que hace son órbitas estas miren estas son órbitas en donde lo que encontramos ahí son los electrones las pelotitas azules de color azul son electrones vamos muy bien y pues aquí ya representado verdad ya más detallado lo que es el átomo de de Bohr verdad en donde él representa los orbitales o las órbitas donde están los electrones el núcleo en el núcleo hay neutrones y hay protones ya el modelo atómico de Bohr ya se va viendo un poquito más explicadito y aquí tenemos verdad unos GIF del átomo de Bohr en movimiento entonces si dice aquí 10 es porque van a haber 10 electrones girando lo podemos contar 2 4 6 8 y adentro hay 2 10 aquí aquí no los contemos nos vamos a confundir son 22 y en el otro verdad de magnesio tampoco no los contemos porque nos vamos a a a marear verdad y son 12 electrones y estas estas estos círculos verdad se llaman órbitas que fue una de las preguntas que le hice a su compañero existen actividades muy bonitas como por ejemplo esta esto se hace con madera miren y aquí lo que se hace es pasar los los círculos verdad aquí los ubicamos según según la la cantidad de electrones que tenga verdad así los ubicamos por ejemplo si nos tocara ubicar el del calcio en el primero hay dos miren entonces voy a agarrar dos azules y voy a poner verdad dos pelotitas azules porque voy a representar el del calcio y luego en el otro tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho entonces voy a poner ocho aquí tengo voy a poner rojas una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y así miren vamos ubicando estos círculos estos electrones perdón estas pelotitas verdad en la en el material este elaborado con madera está muy bonito esta actividad luego continuamos con el siguiente creador que es Arnold Sommerfeld él pues fue un físico él es él es alemán de origen alemán él trabajó con un estudio sobre física atómica física cuántica fue maestro verdad ganó premio nobel tanto en física como en química trabajó bajo la supervisión de Klein verdad fue un impresionante artículo sobre la teoría matemática de la difracción que incluye una importancia sobre teoría acerca de las ecuaciones diferenciales el trabajo Wilmer tiene micrófono encendido bueno bueno espero que lo hayan salvado trabajó con el tema de ondas electromagnéticas verdad y un poco acerca de algunas teorías teorías con relación verdad a la a los estudios de Fermi Dirac que son los apellidos de dos químicos también propuso un modelo atómico para intentar cubrir las deficiencias que presentaba el modelo de Bohr es decir para él el modelo atómico de Rutherford y de Bohr pues no eran tan tan buenos como siempre verdad hay competencia y pues él creó este modelo atómico aquí está el modelo se lleva a cabo con ayuda de de la teoría de la relatividad de Albert Einstein y este es el modelo atómico verdad que crea Arnold Sommerfeld luego tenemos el siguiente que es Erwin Rudolf Josef Alexander Schrodinger verdad él él es él fue un físico de origen austriaco trabajó con en campos como mecánica cuántica y termodinámica ganó un premio Nobel en física en 1933 con relación a la ecuación de Schrodinger compartido con Paul Dirac también este hizo algunos estudios sobre física cuántica y creó verdad la famosa ecuación de Schrodinger con ayuda verdad de otros químicos que trabajaron junto con él verdad uno de ellos fue Ernest Match verdad que apoyó esta investigación fue diseñado en 1926 en donde se encuentra la distribución de electrones por órbitas entonces miren aquí este fue el modelo de él y aquí estos son los dos modelos que él creó y aquí pues está separado verdad según el orbital de cada que forma perdón el átomo luego tenemos el siguiente modelo atómico que fue creado por James Chadwick él pues fue un físico de origen inglés de Inglaterra pues ganó un premio Nobel de física en 1935 y descubrió lo que es el neutrón que le hizo un descubrimiento en el campo de la física nuclear y pues algunos estudios sobre sobre física nuclear con apoyo de de otros químicos hizo sus investigaciones ahí tenemos verdad lo que es el modelo atómico de él el modelo se centra en la modelación perdón del núcleo atómico constituido no sólo por protones sino también por neutrones así es así es como él lo lo representa el modelo atómico verdad luego tenemos el modelo atómico de Lois de Broglie verdad este modelo atómico es es muy parecido a el de si ustedes se fijan al de Schrodingdinger mire el que está arriba ahí lo ahí lo pueden ver en la parte de arriba donde dice modelo atómico uno se parece al modelo atómico que creó Lois de Broglie sólo que el verdad ya trabajó con algunas ecuaciones con relación a la longitud de onda luego tenemos el modelo atómico de Jordan que son dos apellidos de dos químicos que trabajaron con este modelo atómico tenemos el modelo atómico de Jumper que este es parecido al modelo atómico de JJ Thompson es decir el del pudín de pasas y este lo planteó Jean Perrin y luego aquí tenemos el modelo atómico de Heisenberg en donde él pues ya representa su modelo atómico ya de una forma como espacial como flotando verdad se ve así como escarche verdad se ve muy interesante y el último modelo atómico pues fue el que creó el apellido Lewis ¿cómo se llama el nombre? Gilbert Lewis fue el creador de este modelo atómico por ejemplo decía de que de acuerdo a a este al número atómico verdad si era la cantidad de de círculos verdad que iba a tener este modelo atómico es un modelo atómico un poco raro con relación a los otros porque todos son círculos y este pues lo hizo así como en forma como de cubos verdad y tenemos el modelo atómico de Naga Naga Oca verdad que este también es llamado como modelo Saturnino verdad es como un sistema solar pero así lo representó este químico y tenemos el modelo atómico cuántico que este ya pues tiene un apoyo de tres físicos Werner Heisenberg Lois de Broglie y Erwin perdón que fueron creadores de modelos atómicos donde representan el átomo como nubes de electrones como nubes electrónicas verdad en en el espacio tenemos el modelo atómico de Peter Siman pero